Bueno, hola muchachos y acá estamos en Villa María, nos llegamos. Ayer fue día de viaje, salimos muy temprano con mi viejo, a eso de las 7 y media de la mañana, terminamos llegando a la tardecita, paramos a comer ahí en mitad de la ruta, así que nada, fue un lindo viaje con mi viejo, ya acostumbrados a hacer estos viajes en auto, fueron unas 6 horitas, digamos y bueno, nada, hoy es el primer día, digo hoy es sábado, primer día de entrenamiento real y de adaptación previo al torneo, estar acá en el club me trae un montón de recuerdos, nos venía hace miles de años, en este club se jugaron miles, todos los años se jugaba un torneo junior, sea G2, G1, lo que sea, siempre se hacía y desde que tengo 12 años que vengo acá al club, hasta los 18 te diría que vine todos los años, nada, miles de historias, miles de recuerdos acá en el club, pero bueno, acá vinimos a ahora un torneo un poquito más importante, así que estoy contento y todo listo, ahora voy a ir al gimnasio, a entrar en calor un poco, entreno a las 11 de la mañana con Mati Descote y bueno, después vamos a ver cómo se va dando todo, a esperar el sorteo a la tarde, a ver si metemos un turno más de entrenamiento a la tarde y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy, así que ahí estamos, primer día acá en Villa María, vamos. Primera diferencia de un Fusional Challenger, está todo el mundo en el gimnasio, en realidad bueno, primera diferencia que haya gimnasio y segunda, que está todo el mundo en el gimnasio, están todos, no tienen que ver a full, traen calor, físico, lo que sea, pero están todos acá. Ya terminamos el último entrenamiento del día, del día sábado, ya mañana arranca el torneo, primera ronda de quali, así que, te digo, ya está todo listo, vamos con unas ganas de arrancar mañana de locos, así que nada, estoy muy contento y bueno, ahora a terminar de estirar en el gimnasio y a prepararse para descansar para mañana. Y bueno, acá estamos en el club, ya paró de llover por suerte y acá están arreglando las canchas. Dentro de todo, bastante bien por lo que llovió, una locura, el resto está todo empapado. Y bueno, por nuestro lado voy a ir un ratito al gim, a ver si se arranca o no se arranca. Vamos a entrar un poco en calor, a hacer un poquito de zona media y esas cosas. Y vamos a ver qué onda. Se la goche. ¿Estás hecho confidencial? ¿Confidencial? Hola gente, yo soy el de la reunión. ¿Te voy a ir? Tranquilo que se edita. Menos malo, si no salen presos todos. Mirá como se puso rojo, la remera parece. Es creciendo el pelo, ayer le hizo el tratamiento capilar, está dando éxito. Y bueno, acá ya arrancaron los partidos, salió el sol. Y acá ya arrancó el primer partido de la central, lo tenemos ahí a lejos. Está la gente viendo. De mi lado, por mi parte. Mi cancha está, todavía no arrancó, está por arrancar. Y bueno, y acá tenemos como siempre los pibes boludeando, la nave. Roman. Si Roman no salió todavía en el canal. Pará que no se te vea, boludo, está muy negro. Un placer estar en el canal de JP. Nada más. El Prince tomando mate. Esto es gracias a nosotros. Esto es gracias a nosotros. Sentimos a nosotros. Qué cosita de loco. Cuántas cosas te dimos, eh. Cuántas cosas. Cuántas noches te soñé. Cuántas cosas le dimos, no. Escucha el meloso ahora, la lista del meloso, la mía. ¿Sí? En el auto el meloso. Ah, bueno. Me manda, me manda historia. Me manda historia que soy un mejor amigo con el meloso. Con el meloso, mi marido. Bueno, buen día muchachos. Y ayer al final se terminó de suspender. Así que arrancamos hoy primer turno. A las 10. No les puedo explicar el frío que está haciendo hoy. Estaba garugando hace dos minutos. Y bueno, ya son las 9 de la mañana. Estamos yendo a entrar en calor con Franquito Egea. Así que nada. Y ahora sí, seguramente hoy pongamos primera. Así que vamos con todo con el primer partido. ¡Suscríbete al canal! Y bueno muchachos, sacamos adelante el primer partido. Fue más duro de lo que parecía. Y bueno, nada. Ahora nos toca jugar el segundo. Así que ahora te por entrar en calor y listo para salir a la cacha. ¿Qué tipo es bachero, boludo? ¿Ves? 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 Igual por algo nos dicen que somos hermanos, ¿no? Y fíjame en la banda esa. Meia cita ahí. Y bueno, hay que sobresalir con algo. Qué cosita de loco. Hola muchachos. Y bueno, sacamos adelante el segundo partido de Kuali. Así que primera Kuali adentro. Ya estamos ahora en el cuadro. No grabé nada en el club porque prácticamente terminé. Hacía un frío de loco. Me fui derecho al gimnasio porque ya era tarde. Del gimnasio volví. Llegué, me bañé. Fuimos a comer. Y bueno, recién volvimos a comer. Papá se está bañando recién ahora. Y bueno, primera ronda me tocó contra Elerno Casanova. Así que nada, de esos partidos clásicos que tenemos millones de partidos jugados. Y bueno, nos toca mañana, tercer turno. Así que vamos a poder dormir hoy. Y a descansar ahora para mañana full. Que es partido duro. Así que nada, vamos con todo muchachos. Nuevo mañana. Y hola muchachos. Y bueno, acá estamos. Ya hoy día martes. A punto de poner primera ronda. Así que nada, ya hice la entrada en calor. Ya almorcé. Ahora está contra la nave. Apenas termina la nave, entro. Así que bueno, ahora a descansar un rato. Y a ser físico y arrancamos. Hola muchachos. Y bueno, acá estamos. El día después de la derrota de ayer. Ayer cuando terminó el partido. Durante el resto del día, la verdad no tenía ganas de hacer un vlog ni nada. Porque bueno, estaba medio caliente. Y quería pensar bien lo que iba a decir. Bueno, no. Lamentablemente ayer yo no estuve a la altura de lo que necesitaba estar. Si es que quería ganar el partido contra Hernán, ¿no? Hernán está en un gran nivel y si yo quería tener alguna chance de ganarle, debería haber estado mucho mejor y no lo estuve. Así que bueno, sin poner excusas, Hernán fue el justo ganador y nada. Se terminó la primera semana acá en la gira. Ahora queda Buenos Aires la semana que viene. Pero bueno, estoy con muchas ganas y muy motivado porque creo que tengo muchas cosas por aprender y muchas por mejorar todavía. Y eso me pone contento. Y nada, este fue el primer torneo. El primer objetivo del torneo era pasar la cual y que lo logramos. Ahora, lamentablemente perdimos en primera ronda, pero aprendimos mucho. Y estoy disfrutando mucho de estar en el torneo este acá en Villa María con mi viejo. Y bueno, hay que seguir aprendiendo. Y se terminó solamente el primer torneo y quedan muchos más. Así que vamos a tratar de seguir mejorando y a ver si podemos ir sumando todavía más en lo que queda de la gira. Que seguramente sea así. Pero bueno, quiero decirles que si ya vieron, están viendo el video hasta acá. Muchas gracias y suscríbanse y dejen un like, no se olviden. Y bueno, hoy está lloviendo, miércoles. No arrancaron los partidos el día de hoy. Yo seguramente me tomé un día de descanso tenístico. Aproveché para hacer un poco de físico, recuperar un poco el cuerpo. Y aunque parezca o no, jugar dos partidos en un día cansa. No es porque no estemos preparados físicamente, sino por el estrés que tienen los partidos. Uno se puede entrenar todo lo que quiera, pero el estrés de un partido es mucho más alto que el estrés de un entrenamiento. Y se nota mucho en el cuerpo, el cansancio después. Así que nada, aflojar un poco el cuerpo. Hacer un poquito de físico. Y mañana volveremos a entrenar. Así que bueno, hoy vamos a ver si podemos meter algo de vlog en el torneo. Así que ahí vamos, muchachos. Pasada, dale. ¿Cómo no van a saber decir esas? Australia. ¿Dónde son? Cascuro. Bien. Mucho. Pasada, dale, pasada. ¿Cómo? No sé. Pasada. Pero explícame, boludo. ¿Vos? ¿Qué sos vos? Cornudos. ¿Duro? No. No pasa. Enormes, grises. Calejones, trompas. ¿Elefante? Bien. Ah, sí, que no es igual. Es largo, el peso es largo. ¿Quirafa? Bien. Bichito, chiquito. Bichito chiquito, que pelotudo. Dale, boludo. ¿Qué quiere que te diga? ¿Aventrugos, tarón? ¿Qué quiere que te diga? ¿Huevos grandes o algo así? Claro. Aparte, bichito chiquito, nada que ver, la aventrugos enorme. Siempre laburando. Hace miles de años, siempre viniendo a los torneos. La orgullosa estaría orgullosa de que sé que su mejor ranking es el 23. ¡Vamos! ¿Eso está chiquito? ¿Está chiquito? Sí. ¿Qué? El mejor ranking del Puebla es con el... Lo vamos a chequear en vivo. Horacio de la Peña. Yo tengo una pregunta para el niño. Bueno, chica, chica. ATP. Mirá, mirá, mostrame, mostrame. Mejor ranking... 31, dice. No, Meri. No, Meri. No, Meri. Convencida que lo decía. Juan Pablo más. No está corregido. No, increíble. Aparte, se hizo la canchera. Va a estar contenta, dijo. Va a estar contenta. Ayer lo dije y Julián me dijo. Sí, ¿cómo sabías? Yo dije... Qué bien que quedó. Es que después se lo dije a Eddy y Eddy me dijo. Cagó. Si vas a mentir, mentí seguro. No, lo dijo seguro, viste. En una de esas. Viene el niño ahí que no confió. Yo te voy a hacer la boda. No, yo no soy un carajo. No, no, no. No te estás. Pues lo dejo, muchacho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, en México. En México se clava una mochila. ¿Sí? Y me cagué todo. ¿Y cómo le fue? Tenimos 10, 6 en el super en semi. Pero fui la mochila. Y a mí me jodaba mucho. La tiré fuera solo en su batalla. ¿Sí? Sí, hice todas mal. Todo cagado. Casi. Casi. ¿Y 5 o 10? 10 ahí creo. Pero hoy no lo veo a full. Está medio apagado, ¿no? Está apagado, está apagado. Está apagado, boludo. No, está mucho frío para él, me parece. Sí, me tienes que dar un poquito de mate. Mira la agua. Si tuviera no tengo más cosas, boludo. Me quedé sin agua, man. No, bueno. Tu viejo incendiado que se la cobran al agua. Sí. Igual olvidate, no pagamos una, la sacamos del gimnasio. Sí, yo sé. No, no hay chance de pagáramos. No, no hay chance de pagáramos. No, no hay chance de pagáramos. No, no, olvidate, es del otro día. 100 pesos, deja 50 de propines. Imagínate si va a pagar 100 nomás para... No, olvidate. Generación nueva. Sí, sí, sí. La nueva generación de... La new generation. Mira lo que dice, mira lo que dice Hoppo. Sí, boludo. Son los dos mejores copos de circuito. Increíble, tiene el mismo, fuera de joda. Te falta una capucha y están iguales con el pelo, digamos. Fuerte de capucha. A ver, a ver, a ver. No puedo hacerlo. No me sale. No te pongas nervioso. No, man, es que estoy muy importante. Es lo mío, está empapada tu capucha. Está abujada. Ahí va, ahí está. Ahí va, ahí va. No, la misma onda. Excelente. Qué locura, parecen hermanos, boludo. Es Hoppo Lauti. Hoppo Lauti sobresale Justin Bieber. Increíble. Impresionable. Firmame, boludo. Yo quiero aparecer, boludo. Vamos a laburar, boludo. Hay que darle a comer los pies. Bien pelada, eh. Uy, qué paliza hoy, eh. Como tenés atadas las notas, ¿no? Muy bien, muy caché. Ya estás, pero con mucha confianza, eh. Años y años de dar notas. Eso que da del inglés. Ah, del inglés, ¿cómo venís? Ah, no, fíjate. Acá no puedo, estamos en Argentina, pero algún día me vas a ver. Di italiano, bueno, para la gente, porque vos sos de allá. Ya, soy italiano ya, ya soy uno más. Uno más, eh. Sí, de que ya no voy a reír. Haga la foto. ¿Está bien desalizado? No, no, ojalá. No, no. Qué facho. Y bueno, muchachos, llegó el momento de volver para casa. Eso fue todo por el video de la semana de Villa María, la primera semana de la gira de Challengers. Espero que les haya gustado, yo lo disfruté mucho y nos estamos viendo la semana que viene en Buenos Aires, muchachos. Muchas gracias.